Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC podría perder a Pedro Raúl. Sao Paulo sigue de cerca al delantero brasileño. Pedro Raúl llegó a este torneo al fútbol mexicano para hacer la solución a los problemas ofensivos del Toluca. Sin embargo, el brasileño se quedó por debajo de las expectativas, como el resto de sus compañeros. Sin embargo, la afición escarlata confía en que el delantero de 27 años logre mostrar su olfato goleador en el clausura 2024. Toluca tiene como prioridad fichar un delantero. Sin embargo, hace unos días se habló de la posibilidad de Harold Preciado, pero para eso deberían sacrificar a un jugador no formado en México, siendo Pedro Raúl y Robert Morales los que más fuerza han tomado ante una posible salida en invierno. Incluso, medios brasileños han comenzado a reportar que el Sao Paulo sigue de cerca a Pedro Raúl. Aunque no se ha enviado una oferta formal por el atacante, el cual llegó al Vasco de Gama por una cifra cercana a los 4.5 millones de euros, por lo que el equipo brasileño tendría que realizar un esfuerzo económico. Raúl llegó con buen cártel de Brasil. Sin embargo, solamente marcó dos goles en 14 partidos. El brasileño ya conocía a la Liga MX, ya que tuvo un paso fugaz con Bravos de Juárez, donde no logró consolidarse. La Liga MX, incluso, salió con problemas de la institución, argumentando falta de pagos, tema que vienen arrastrando en un tema legas hasta el día de hoy. Por otro lado, malas noticias para Paiva. Toluca pierde a figura para el inicio del Clausura 2024. Luego de la oficialización de Renato Paiva como entrenador del Toluca, el equipo y la directiva se preparan para afrontar lo que será el torneo Clausura 2024. Este va a ser el primer torneo del director técnico portugués al mando de los Diablos Rojos. Todas las esperanzas estarán depositadas en Paiva, quien tendrá la difícil tarea de Míter a la institución entre los clubes protagonistas del fútbol mexicano, luego de un decepcionante apertura 2023. Sin embargo, a los pocos días de su asunción, ya sufrió una mala noticia. ¿A qué se debe? El Toluca perderá a un jugador importante por lesión para el comienzo del próximo certamen que afrontará. Se trata de nada más y nada menos que de Isaías Violante. De esta manera, te contamos, a continuación, todos los detalles que debes saber sobre lo que le sucedió al extremo de los Diablos. En las redes sociales del club, el Toluca FC informó la lesión que padeció Violante. El deportivo Toluca Futbol Club informa que nuestro jugador Isaías Violante presenta una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho. Luego, se agregó, de acuerdo a los resultados de la cirugía y a su evolución, se reintegrará a la actividad deportiva en un tiempo aproximado de 8 a 10 semanas. Por último, Toluca ya se prepara bajo las órdenes de Renato Paiva. Toluca está por cumplir su primera semana de pretemporada, bajo el mando del entrenador portugués de Renato Paiva, rumbo al siguiente semestre, en el que estará participando en dos competiciones, el clausura 2024 de la Liga MX y la Liga de Campeones de CONCACAF 2024. Al término del entrenamiento matutino, Juan Pablo Domínguez habló de los primeros conceptos que les ha tratado de dar el nuevo cuerpo técnico. Vienen con una idea muy intensa. Nos comentan mucho que seamos un equipo tanto defensiva como ofensivamente y eso es importante porque nos va a ayudar a que podamos pasar a la siguiente fase, comentó. Además, reconoció que no clasificarse ni siquiera al play-in de la apertura 2023 fue un fracaso para todos los que conforman a los Diablos Rojos. Sabemos que para la institución, nosotros y la afición fue un golpe muy fuerte no estar en la fase final del torneo, pero creo que ya tocando fondo lo único que podemos hacer es subir y retomar lo que realmente busca el club, expresó. Por otra parte, les mandó un mensaje a los seguidores escarlatas, a quienes pide su apoyo para cumplir los objetivos trazados. Sabemos lo que representa toda la institución y lo que realmente quiere la afición, así que siempre vamos a buscar lo que se merecen. Cada uno de nosotros sabemos lo que dejamos de hacer, pero queremos su apoyo en malos y buenos momentos. Es importantísimo que estén con nosotros, mencionó. Finalmente, Juanpi declaró lo importante que es brindarse el máximo en cada entrenamiento y en cada partido. Es importantísimo dejarlo siempre todo. Creo que en cada momento en el que no salen bien las cosas. Si dejaste toda la actitud y el esfuerzo, el golpe no es tan fuerte porque a lo mejor hay cosas que no están en nuestras manos, finalizó.